Muy bien, estamos aquí en Buenavista con Laura, Alejandro y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras tenemos dos, tres, cuatro. ¿Cómo te sientes, Laura? Nerviosa. Disfrútalo. Ok. ¿Verdad, linda? Cuando contemos tres, ok? Ok. Muy bien, ¿preparada? Sí. Uno, dos, tres. ¡Vámonos, nena! ¡Con ganas! ¡Con ganas, Laura! ¡Vamos! ¡Dale con confianza! ¡Vamos a largos, dale! ¡Corre con ganas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos! ¡Vamos, vámonos! ¡Muy bien, Laura! ¡Vamos, muy bien! Saludos, ¿cómo vas? ¡Bien! ¡¿Qué disculpa! ¡Wara! ¡Puede movimiento! ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Jữa, J кон Hy ¡Suscríbete! ¡Vamos, Laura! ¡Está rico! ¡Suscríbete! ¡Alejándolo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Woohoo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un cuadro, no! ¡Wow! ¡Calco! ¡A'll! ¡Ayjueférk! ¡Repende! Camina adelante, camina adelante Camina adelante, camina adelante ¡A Okay!